Y me quedo impresionada, bárbaro, felicidades a los chocos, qué manera de zapatear. Zapatear en este festival. Bueno, nos vamos a la ciudad de Cochabamba. Así es. Se viene la festividad de la Virgen del Rosario, querida Fabio. Sí, por supuesto, son grandes sorpresas las que se vienen. Justo Martín Colquete, escuchamos Martín. Bueno, Fabiola, Juan Pablo, y evidentemente en Cochabamba, después de haber tremendo baile, también hay que comer un poquito. Y este fin de semana podrán comer trucha y acompañar de un delicioso guindol en Colomí, que es una población intermedia entre la ciudad de Cochabamba y el trópico de Cochabamba. Estamos a 53 kilómetros aproximadamente de Colomí. Ahí se realiza esta fiesta de la Virgen del Rosario que ha comenzado ayer. Se va a extender hasta el día lunes. Estoy con Janet, con Elvis, un grupo de personas del municipio de Colomí, a quienes agradezco por acompañarnos. Janet, cuéntame, yo siempre que voy a Colomí trato de comer un poco de trucho, un poco de pescadito, porque ahí tiene la Laguna Corani, ¿verdad? Esa es la delicia que caracteriza a nuestro municipio, ¿no? Pero antes, buenos días a los teleaudientes, ¿no? En representación del señor alcalde, ingeniero Demetrio Pinto, hacemos una invitación extensiva a todos los teleaudientes a hacer presencia de esta nuestra fiesta. Nuestra fiesta inicia, ¿no?, con lo que ya inició en realidad ayer con la elección de la Ñusta, ¿ya? Y hoy tenemos lo que es la peregrinación de la Virgen, de la Virgencita del Rosario a lo que es el Lago Corani. Mañana tenemos la fiesta, la gran entrada. ¿Por eso están los bailarines acá? Por eso están. Tenemos alrededor de 25 fraternidades, entre los cuales tenemos varios invitantes. Uno de esos es la Salaí Concordia. Tenemos, va a haber diferentes fraternidades que van a participar. El domingo tenemos lo que es la fiesta y el domingo que es el Calvario Cacharpaya, que llamamos nosotros. Bueno, así, entonces va a ser una fiesta completa. Elvis, también gracias por acompañarnos hoy tempranito. Hay una tradición detrás de la Virgen del Rosario en Colomí, ¿verdad? Sí, buen día ante todo, Martín. Sí, efectivamente, la Virgen del Rosario es una de las festividades, bueno, la festividad más antigua que se tiene en Colomí. Esto ya data desde una época anterior a la Revolución Agraria, cuando la señora Josefa, una hacendada de ese entonces, por la devoción, el cariño y el respeto que tenía la Virgen del Rosario, hace edificar en Colomí, es una población donde tenía bastantes territorios, bastantes trabajadores, hace edificar una pequeña iglesia, donde ella es la que trae la Virgen del Rosario, la primera virgen que llega a Colomí. Esta imagen. Exacto, la imagen de la Virgen del Rosario. Años después, una vez que pasa todo lo que es la Revolución Agraria, es expulsada del lugar, pero lo que se mantiene intacto en ese entonces es la pequeña iglesia que hace edificar con la imagen de la Virgen del Rosario. Bueno, así que todos están invitados este fin de semana, un delicioso guindol, aunque por ahí dicen que es traicionero, Elvis, ¿es así o no? Sí, el guindol es una bebida típica, bueno, la bebida típica del lugar es una bebida que acompaña al clima frígido, por el clima frígido mismo que se tiene allá, un vaso de guindol y te calienta todo el cuerpo. A ver, vamos a hacer la prueba ahora, un poquito de guindol a esta de la mañana, sin desayunar todavía, pero... Dulce, dulce, ¿no, Janet? Sí, realmente dulce como los colomeños, ¿no? Muy bien, todos invitados este fin de semana, vayan a Colombia y nos vamos a despedir con un bonito cuadro musical también que va a estar presentándose este fin de semana en Colombia, en la fiesta de la Virgen del Rosario. ¡Gracias! 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 Porque tengo sed, te busco mi niña en el mar, y aquella mi tardeestima Se lo sabe, la linda Jácbo está de fiesta y Colomy estará... En el municipio de Colomy... Así es, Colomy también estará de fiesta y tendrá la celebración importante de la Virgen del Rosario. En honor, así que hay una linda invitación este fin de semana en este municipio Porque queda muy cerca, como lo decía Martín, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. Además de disfrutar la gastronomía, también puedes ir a bailar. Infaltable, infaltable la gastronomía. Nos vamos a una pausa con estas imágenes y enseguida retornamos con más de al día.